¿Qué es la Unión de Educadores Provinciales? La lista número 5 que va a encabezar Darío Gravina y su secretaria adjunta también, Silvia David. Muchas gracias Darío por visitarnos y estar aquí con nosotros. Un gusto para mí, una pequeña aclaración. Lista negro. Lista negro, perdón, ahí va. Bueno, es importante la identificación y que la gente tenga en claro cómo se llama la lista para lo que va a ser las elecciones el próximo 4 de agosto. Bueno, ¿cómo se están preparando? Falta muy poco para eso. Falta muy poquito. Mañana ya comienza la veda electoral a partir de las 8 de la mañana. Hemos tenido dos meses de un arduo trabajo, muchísimos recorridos yendo por las localidades, por las distintas instituciones y escuelas. Y todavía nos están quedando algunas por ahí que vamos a tratar de completarlas en el día de la fecha. Pero la verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos y expectantes de lo que pueda suceder el 4. Hemos sido muy bien recibidos por las distintas comunidades educativas en las distintas localidades y aquí en la ciudad de Río Cuarto. y sentimos, como decimos nosotros, que hay como una mancha que se está expandiendo, una mancha oscura que se está expandiendo por el departamento y que, bueno, nos auspicia una posibilidad de tener un cambio real y concreto en la conducción de nuestro sindicato, que tanto, tanto lo necesitan y lo necesitamos los educadores y educadoras. Descendemos un poco este camino de cómo surge la posibilidad de conformar esta agrupación para presentarse ahora en estas elecciones. Ustedes ya estuvieron en las elecciones pasadas, ¿no es así? Nosotros estuvimos en la elección anterior, sí. Ahí nacimos como lista negro y como agrupación también negro. Es muy larga la historia, en realidad no iba a ser ese el color original, queríamos recuperar la vieja lista rosa que nosotros teníamos hace 30 años atrás, pero por distintas circunstancias nos forzaron y nos obligaron a tener que aceptar el color negro, que fue hasta incluso estratégico porque si nos quedábamos discutiendo el origen del color, nos íbamos a quedar fuera de la elección por una cuestión de tiempos electorales. Así que abrazamos el color negro, hoy nos sentimos totalmente identificados con el mismo, porque por otra parte también queremos reivindicar la negritud, ¿no? Porque en la historia de la humanidad y de las sociedades, lo negro siempre fue catalogado de siniestro, de oscuro, ¿no? De extraño, de peligroso. Reivindico en esto la figura de Martin Luther King, ¿no? A quien murió y fue asesinado por la causa de la negritud. Así que en ese sentido nos parece sumamente gratificante y agradecemos que nos hayan llevado a esa instancia para tener hoy que poder expresarnos y manifestarnos y mostrarnos con este color que es el negro que nos identifica. Eso por un lado. Nacimos en la elección anterior porque veníamos viendo que la conducción no estaba dando cuenta de los reclamos y de las necesidades reales que estaban pidiendo, solicitando, cada uno de los docentes de las distintas instituciones educativas y de todos los niveles. Ya hace bastante tiempo que venimos observando una cierta similitud en las posiciones que adoptaba el gobierno de la provincia con la posición que adoptaba también nuestra conducción sindical. Y en ese sentido ya se fue deteriorando de tal manera que primero asistimos nosotros como agrupación negro que obtuvimos el segundo lugar desplazando en esa elección anterior a la lista naranja que también traía sus propuestas, en general muy similares a las nuestras, pero bueno, también compitieron junto con nosotros y la agrupación celeste, la lista celeste. En ese sentido quedó primero la conducción actual, segundo nosotros que pudimos poner dos delegados departamentales por la minoría y ahí fuimos caminando y avanzando y creciendo de una manera muy interesante, muy importante en lo que fueron las asambleas de delegados escolares. A tal punto que bueno, hoy podemos decir que un número importante, muy importante de la asamblea está consustanciada con nuestra manera de entender lo sindical y lo gremial y están conformando o si no conformando, acompañando la iniciativa y la propuesta de la negro. Y hoy nos encontramos nuevamente en esta instancia de elecciones con mucha más fortaleza, con mucho más conocimiento de la situación y sobre todo conocimiento de los compañeros y compañeras y colegas docentes de la existencia de una lista negro, pero con el agravante que la situación de aquella elección a esta se ha ido agravando. Es decir, la condición de los compañeros y compañeras docentes no es la misma, hay un deterioro salarial muy importante, hay un enojo significativo respecto de los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas, con el jubilado y la jubilada que hemos hablado, no hay uno que hayamos encontrado que nos diga, no, estoy satisfecho, me parece que han hecho lo que pudieron y demás. Están todos muy, muy enojados y enojadas por la famosa ley 10.694 que nosotros vamos por la derogación de la misma y que se vuelva a discutir desde cero y no con lo que propone la conducción actual que es solamente la modificación de dos artículos. Nosotros creemos que eso no alcanza absolutamente para nada y por otro lado, estas instancias de recomposición salarial, entre comillas, para nosotros mínimamente podemos hablar de una recuperación de salario, pero ni siquiera que pueda alcanzar o superar mínimamente la inflación actual. Y en ese sentido, este año fue muy crucial la discusión que se dio al interior de nuestro sindicato porque, no sé si recuerdas, nosotros tuvimos cuatro propuestas donde las tres primeras propuestas fundamentalmente y con mucho ahínco, la conducción pretendía que se aprobara así como venía emanada del gobierno de la provincia. Que no era solo intención del gobierno de la provincia, sino que la conducción a través de su comisión negociadora conformada por cuatro integrantes, uno de los cuales hoy se presenta como candidato a secretario general por la lista celeste en reemplazo del actual secretario general Juan Montserrat, que es Roberto Cristalli, era integrante de esa comisión de cuatro integrantes. Por lo tanto, sabía perfectamente todo lo que se discutía y se acordaba previamente de bajar la propuesta que emanaba en principio, digamos, como del gobierno, pero que en realidad ellos sabían perfectamente. De ahí la preocupación porque veíamos persistentemente en la figura de nuestro secretario general la insistencia de que se aprobara. Pasaron, la primera fue rechazada unánimemente, que decían, se decía que era lo mejor que podíamos recibir, que se había hecho todo el esfuerzo, pero hasta ahí se podía, que la provincia no tenía más dinero para poder otorgar, etcétera, etcétera. Lo que escuchamos siempre. La segunda propuesta, el secretario general saliente, Juan Montserrat, anunciando que era una propuesta consistente. Él consideraba que era consistente. No interesaba si nosotros qué opinábamos o qué nos parecía. Viene, baja la propuesta nuevamente la conducción insistiendo e instando a que se aprobara, vuelve a ser rechazada porque las bases le dijeron para usted será consistente, para nosotros no lo es y volvió a ser rechazada. La tercera propuesta que baja nuevamente la provincia, siempre con el acuerdo previo de la comisión, esta comisión negociadora de UPC, el secretario general, Juan Montserrat, saliente en esta elección, anunciando que nosotros no habíamos interpretado lo suficientemente la propuesta. Prácticamente nos trató de burros y burras a todos los docentes del departamento y de la provincia. Más enojo aún y fue nuevamente rechazada. La cuarta propuesta, que mínimamente se acercaba a lo que las bases estaban solicitando, cuando digo las bases me refiero a los docentes de cada una de las instituciones educativas que mandataban a los delegados escolares. Se acercó al 60% y una de las condiciones que pusimos todos los docentes, desde autoconvocados afiliados que participan en las escuelas, no afiliados, nosotros como agrupación negro independiente y los distintos movimientos docentes también en la provincia que se oponían a esta maniobra de la conducción. Le dijimos, condición sine qua non para ir a negociar cualquier posibilidad de aumento, la devolución de los días de paro. En ese momento nosotros ya teníamos cinco paros realizados. Cuatro paros en relación a lo salarial y un paro que era en solidaridad y en acompañamiento por el Día Internacional de la Mujer. Si no se aceptaron esas condiciones, ya estaba previsto un paro de 72 horas más y que iba a ser acatado por la mayoría de los docentes. Situación que generó cierta preocupación en la conducción porque se estaba dilatando demasiado y no olvidemos que el compañero Juan Monserrat, nos habíamos anoticiado no hacía mucho de ese momento, pretendía ser candidato como lo fue después de una fuerza política que fue castigado como corresponde en las urnas porque no tuvo el apoyo que él esperaba. Llega a esa instancia y se aprueba porque se lograron primero que se acercara a los que mínimamente pedían las bases del 60% y la devolución total de todos los días de paro que se habían hecho hasta esa circunstancia o hasta esa instancia. Con lo cual nos resultó muy interesante poder dejar demostrado en la Asamblea como insistíamos desde nuestra agrupación, que la devolución, la discusión y devolución de los días de paro no tenía que ver con una cuestión jurídica, sino que era una cuestión netamente política y se tenía que resolver en la mesa de negociación. Y así fue como se resolvió. Si esta comisión negociadora de la UPC, en lugar de escuchar a las bases en la última propuesta, lo hubiese hecho en la primera, nos hubiese borrado un montón de tiempo de distracción, de enojo, de malestar y hubiésemos resuelto nuestra situación económica mínimamente en el mes de marzo y no como llegó ya en junio. Pero hay un dato interesante. Los docentes, profesores y profesoras, ya no nos asusta la amenaza del descuento de día de paro. Porque esto no tiene que ver con un descuento de día de paro, tiene que ver con la dignidad docente. Y acá es algo muy importante que hemos podido, diría yo, tomar conciencia como colectivo docente de ese dato tan sustantivo. Y por otro lado, vuelve a quedar el precedente, porque ya estaba, pero parece que se había diluido en el tiempo, de que el descuento de día de paro no tiene nada que ver con lo jurídico. Es político. Por lo tanto, ya sabemos que en la medida en que seamos una fuerza colectiva suficientemente amplia, grande y abrumadora en el sentido de mucha presencia en la calle, va a ser muy difícil que nos manden a descuento así tan livianamente y que después no lo tengan que devolver. La cuestión salarial es muy importante, pero también hay otras cuestiones que están en problema y que es la cuestión edilicia que atraviesan las instituciones educativas de aquí, de la ciudad y también de la región. Bueno, ¿cómo lo encararían a eso? Bueno, nosotros lo que tenemos como principio de nuestra agrupación, si llegamos a la conducción, pero que lo tenemos como principio, como agrupación para sostenerlo en el tiempo, es la actuación de oficio. Si nosotros somos conducción, nosotros no podemos esperar que las docentes, directores, directoras de los distintos establecimientos nos estén comunicando en mi escuela, está faltando tal situación, está sucediendo tal cosa. ¿Por qué? Porque si no vos simplemente vas a recurrir ante una situación puntual y nosotros sabemos que todas las instituciones educativas, sobre todo las instituciones educativas estatales y públicas, y que deberían ser todas gratuitas, sostenidas por el Estado, están padeciendo situaciones similares. Por lo tanto, ahí el sindicato tiene que actuar de oficio. Tiene que salir, no convocar a que vengan y llamar a que manden por una notita, una listita de necesidades que tienen. Salir escuela por escuela con libretita roja en mano, anotando cuáles son todas las urgencias y ponerse al frente de ese reclamo. Nosotros como educadores y docentes directivos tenemos que anunciar la falta y denunciar cuando no se cumple. Y como sindicato tenemos que estar ahí al frente actuando de oficio, porque también hace la calidad educativa. No es solo enseñar a estar dentro de un aula, es estar dentro de un aula con estudiantes que estén calentitos, calefaccionados, se hace frío, que estén bien cuidados, con bancos y mesas suficientes, con las paredes pintadas, como corresponde, con la luz eléctrica, con la iluminaria que sea acorde a las necesidades del ambiente donde se hace la experiencia educativa. No es solo para nosotros lo salarial, todo eso también forma parte. Bueno Darío, por último, las expectativas para este viernes. Expectativas muchísimas, con honestidad. En la anterior decimos nosotros, en la anterior creo que nos ganó el deseo. Teníamos el deseo, nos trataban muy bien cuando llegábamos, pero ahí quedaba. En esta descubrimos algo. No solo nos reciben bien, sino que ellos hablan y nos dicen las cosas que no les están gustando. Y eso no pasaba en la anterior. Por eso hay mucho enojo, hay mucho malestar, pero lo han manifestado. Por otro lado, pensamos crear la comisión del jubilado y la jubilada militante. Fíjate vos una cosa. Vos podés ser jubilado o jubilado y ser secretario general del departamento. Podés ocupar una secretaría del consejo. Mi compañera de fórmula es jubilada. Y podés ser delegado departamental que van con el mandato a Córdoba. Ahora, no podés ser delegada escolar. Porque como estás jubilada no tenés ninguna institución donde estás desarrollando actividades. Pero ¿sabés dónde se resuelven y dónde se trabajan y se terminan tomando decisiones respecto de la problemática de los jubilados y las jubiladas? En las asambleas, donde ellos no tienen participación. Entonces, creamos la comisión del jubilado y la jubilada militante. Ellos son los encargados y los que van a tener la voz y van a captar el mensaje y la necesidad de cada uno de jubilados y jubiladas que tengamos en el departamento lo van a llevar a la asamblea. En la asamblea se va a emocionar y la asamblea lo que vota para la conducción es ley. Y se tiene que cumplir. Tanto para acá y si no, llevaremos mandato a través de nuestros delegados a la asamblea de delegados departamentales cuando sesione en Córdoba. Un boletín mensual donde vamos a comunicar ingresos y egresos para que sea totalmente transparente el uso de los fondos que nosotros recibimos que podamos tener en la delegación. Digamos, porque la verdad que ninguno de nosotros conocemos cuánto ingresa, en qué se gasta, cómo se gasta, no lo sabemos. Nosotros vamos a tener nuestro boletín, no solo de información económica, también de gasto, sino también pedagógica y de acompañamiento. Visita a todas las instituciones del departamento. No pueden quedar las instituciones del departamento sin una visita concreta y real. Hemos estado en más de una de estas escuelas e instituciones. Le preguntamos si en los últimos cuatro años habían recibido en algún momento la visita de la UPC. La inmensa mayoría nunca en cuatro años recibió una visita de la conducción de UPC. Son situaciones y propuestas, ejes que nosotros tenemos, pero que nos diferencian y distancian totalmente de la conducción actual, que la hemos visto muy opacada desde hace bastante tiempo. Gracias por ver el video.